A partir de ayer, el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa pasó a formar parte de la Secretaría de Educación Pública. Con ello se dará la incorporación del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo a la Secretaría de Educación de Quintana Roo. Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto correspondiente tras la aprobación del Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores. A partir de la presente semana, los comités de padres de familia recibirán recursos de entre $100.000 y $150.000 para el mantenimiento y conservación de aulas. El director del IFECRO, Abraham Rodríguez Herrera, indicó que está a la espera de la difusión de las nuevas directrices para el desarrollo de las funciones que aún serán de su competencia, como el proceso de revisión de escuelas particulares que buscan su reconocimiento de validez de estudios y concluir con los pendientes del programa Escuelas al 100. Aclaró que el IFECRO no desaparece porque se continuará con la construcción de escuelas y solo están a la espera de los esquemas con los cuales operará el INIFED dentro de la SEP para realizar las adecuaciones en el Fondo de Aportaciones Múltiples que corresponde a la edificación de nuevos planteles. Rodríguez Herrera señaló que con el tránsito del INIFED a la SEP, esta última instancia turnará a los comités de padres de familia los recursos para la ejecución de obras de mantenimiento de escuelas de educación básica.